Las soluciones a ecuaciones racionales a menudo involucran variables en ambos lados de la ecuación. Ejemplo La ecuación 2x más 6 sobre la cantidad x menos 3 es igual a 5. Es un ejemplo de ecuación racional. Para resolverla, multiplica ambos lados de la ecuación por la expresión x menos 3 como se muestra en este paso. En el lado izquierdo de la ecuación los términos x menos 3 se dividen entre y nos quedan 2x más 6. En el lado derecho repartimos el 5 a la expresión x menos 3. Y tenemos 5x menos 15. La ecuación está ahora en una forma en la que podemos empezar a mover los términos x a un lado de la ecuación. Empieza restando 5x a ambos lados de la ecuación como se muestra en este paso. Simplificando obtenemos 3x negativo más 6 igual a 15 negativo. Así que ahora tenemos el término x a la izquierda y ahora queremos mover todos los términos numéricos a la derecha. Para ello restamos 6 a ambos lados de la ecuación. Como se muestra en este paso. Simplificando obtenemos 3x negativo igual a 21 negativo. Para aislar x dividimos ambos lados de la ecuación por 3 negativo. Simplificando obtenemos x igual a 7.